El maratón de bicicleta Popo Bike es uno de los más demandantes que existen y este recorre las zonas cercanas al volcán por eso después de algunos años esta competencia vuelve a nuestra ciudad edición en la que se esperan sean cerca de 2000 competidores los que recorrerán el municipio de Atlixco y sus juntas auxiliares y 22 de octubre los que esta competencia se estará desarrollando en el municipio la cual partirá de la junta auxiliar de metepec pasando por el ovni la cascada de san pedro atlisco el agüehuete de san baltasar atlimeyaya para luego llegar a una zona conocida como los tinacos y finalmente al lugar conocido como la panorámica donde se dividirán las dos rutas la más larga llegará a las faldas del volcán pasando por la comunidad de san pedro bendito juárez para luego regresar a metepec la pista tenemos dos distancias de 35 y 65 millones es un clásico que la pista larga pues sea un gran reto incluso para las círculos de nivel internacional siempre lo van a comentar a las círculos internacionales que la popo bike está como para un campeonato del mundo porque saben todo lo que impulsar este tipo de eventos deportivos son de vital importancia para la actual administración como lo menciona ariad nayar ya que además de incentivar la actividad física se trae el turismo y derrama económica al municipio por lo que espera que además de esta competencia los visitantes puedan disfrutar de las múltiples actividades que se tendrán durante este fin de de semana la gente se pase todo un fin de semana en nuestro municipio teniendo diferentes actividades se anuncia que antes de esa carrera se tendrá un recorrido previo por la ruta de valle de catrinas en la que todos pueden participar finalmente se hace saber a toda la población que durante este evento vendrán ciclistas de talla internacional por lo que se invita a visitar la comunidad de mtp para disfrutar de este maratón y de todo lo que atlisco tiene que ofrecer es importante es importante que todo el mundo sepa que vamos a tener un paseo ciclista el día viernes a las 7 es un paseo por el gran valle de catrinas que está haciéndolo a nivel nacional el valle de catrinas entonces un recorrido de bicicleta por el valle de catrinas está excelente a toda la gente a toda la gente, a los niños que ven el paseo que ven a vivir con los campeones y pues que vengan con su bicicleta el día viernes a la gente